El EP ha cumplido este 2019 34 años ofreciendo una alternativa de ocio en esa zona tan peculiar. ¿Cómo has vivido la experiencia de representarlo musicalmente? Pues representando musicalmente me siento bastante orgulloso de pertenecer a una sala que a día de hoy sigue mantiéndose por el tema de la música electrónica. Tiene otra sala de música comercial, pero bueno, a día de hoy la sala se mantiene gracias a la música electrónica. Comparado con otros lugares y otras salas que a día de hoy han tenido que cerrar o han tomado otras alternativas. Y sin embargo aquí llevamos ya unos cuantos años ofreciendo la música electrónica a otro sábado. Así que realmente me siento orgulloso de poder mantenerme ahí en el filo de la cuchilla. Sí, 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 un bastión ahí de la electrónica, claro que sí. ¿Has actuado con vinilos? ¿Has actuado con CDs? ¿Con controlador? ¿Con pendrive? ¿En qué formato te has establecido actualmente? Si se puede decir o si vas variando según las actuaciones. Pues esto en todos los formatos que me comentas. Primero empecé pues con quizá cualquier artista, pues con lo mínimo. No me ha llegado la economía para más. Y empecé con unos CDJs. Al poco tiempo... O sea que empezaste con digital, ¿eh? Primero. Sí, porque no tenía fácil. Sí, sí, claro, vinilos a final. Para los platos. Y lo que hacía pues sesiones de otros, pues coger las canciones. Ah, claro, sí, la podía mezclar y jugar con ellas. De ahí me compré unos platos. Fueron de tracción directa. Un semidirecta porque eran unos a que llaman. No me daba tampoco el precio. Es clásico, los clásicos a que llaman y que aguantaban lleno. Yo ya me empecé a comprar mis primeros discos. Con 15 años tendría. Y todo pues todo lo que ahorraba era lo que me daban pues las tandas del fin de semana, lo poco que me podía pagar cuando actuaba pues para invertir en música y en material. Y luego pues cuando borré algo más, pues pasé ya los técnicos y hasta día de hoy sigo usando los fines de semana los platos. Los platos técnicos como... Uso también, son más cómodos los CDJs. Al fin y al cabo te... Sí, son más estables en algunos momentos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, tú en la sala lo tienes siempre fijos. Sí, en la sala como están fijos pues puedo disfrutar de ellos. Pues también a día de hoy es un privilegio porque en muchas salas no existen ya los técnicos. Sí, sí, están bien parecidos. Y a no ser que los solicites, pero vamos, el formato digital se ha impuesto y no hay vuelta atrás. Hablando de la cabina en la que comentábamos el tema de los técnicos fijos en la cabina del EP. Esta es una pregunta que le hacemos a todo el mundo. Es la típica pregunta broncano, ¿no? Digamos. Que se empieza hace todo el rato. Todas las cabinas tienen sus peculiaridades. En LP, ¿cuál es la que te saca una sonrisa y cuál te saca de quicio? Siempre decimos si se puede contar. Pues la sonrisa es el contacto único con el público porque está la cabina prácticamente a pie de pista y... Esa conexión, ¿no? Que se hace. Ves a la gente... Disfrutar. Disfrutar y pues te pega ahí todo el... Disfrutas. Sí, te da más ganas de seguir, ¿no? De seguir echando leña y... Y las cosas que saquen de quicio... Pues hay una que... Sí se puede contar, ¿eh? Es graciosa. Es que pues cuando están sumando temazos, la gente se viene arriba, vienen a saludarte, empiezan a dar golpes a la cabina... Y claro, ¿qué pasa con las agujas? Saltan... A tomar por culo con la mezcla, a tomar por culo todo. Al final... Te pones de mala hostia pero al final tienes que sonreír. Sí, además es... Y aquí no ha pasado nada y son cosas de indietro. Claro, eso es, eso es. Luego hay otra cosa pues que... Sí, la cabina, al estar al pie de pista pues tiene el típico... Amigo o amiga, entre comillas... Pilla, guárdame la cazadora. Guárdame y tal. Pues lo que pasa en todos los lados. Igual, el guarda ropa nunca acaba bien. Nunca acaba bien. Creo que yo, de hecho, la última vez que estuve y esto no lo sabes, creo que me dejé yo un jersey y entonces la cabina en el EP. No eres el único. Podrías montar una tienda humana, ¿no? Con ropa de segunda mano olvidada. O sea, es totalmente un garito a la vieja usanta, totalmente, ¿no? Sí, la cabina guarda ropa nunca termina bien. Antes de despedirnos quería preguntarte, has actuado por supuesto fuera del EP, fuera de Nájera, por todo el país, ¿no? Ya sean tus visitas en Navarra, País Vasco, tus visitas que siempre haces a la zona levantina y a toda la parte de la costa, Valencia, toda esta zona que es maravillosa, también toda esa zona, toda la gente que nos sigue de allí, pues un saludo a todos. ¿En qué festival, en qué cabina, en qué has dicho...? Es por salirme un poco, no nos centramos solo en la residencia. Has dicho, oye, aquí sí que realmente estoy feliz de haberlo hecho. A ver, recuerdo en el 2011, cuando me llevaron al festival, pues a uno de los más punteros que había actualmente, duró tres o cuatro años, creo que no son cuatro ediciones. Yo estuve en la del 2011, estuve en el Electro Beach de Benidorm. Claro, claro. Actúe en sesión de matinal y actúe luego de noche en lo que era la discoteca Mansion, pues con un cartel que para mí digno de marcar. Hice el warm-up a Mark Hope, pinchó también Kevin Sanderson, Patty Maggi, estuvo Ben Sins también y los Exxing. Fue una noche, abrí la sesión, pero ya para cuando termine la sesión, pues sería una hora, hora y algo. Ya estaba aquí. Tenía la sala con cerca de 1.500 personas. A mitad de noche, pues bronderían casi 3.500, si no fueron alguna más. Y recuerdo aquella sesión y aquel evento, pues... Como una consideración de ti mismo, ¿no? Pues además, Benidorm, para mí es una ciudad de vacaciones desde que pequeñito y lo considero como una segunda tierra. Además, pues me hizo mucha... Sí, sí, sí. Como una combinación, ¿no? Mucha satisfacción haber actuado allá. De que ellos aquí llama a ese momento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En una cabina, pues... Había tres mesas, el sonido era Function One y, bueno, una cabina impresionante. Y, además, Mansión ha sido reconocido a nivel nacional. Una de las mejores salas del país. Sin dudas. Y luego otro bolo que hice fue hace 3 años, también lo recuerdo muy bien. Fue el hecho de poder haber actuado en Ibiza. Fue en el mítico Nevis Club, en el Bora Bora. Fue, además, sesión de tarde. Estaba anocheciendo y, pues... Porque era parte de la terraza y toda la playa. Estaba entera de gente y, pues... Recuerdo que ese anochecer, pues, es bastante especial. Claro, la playa de Ambosa siempre... Siempre te atrapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, como decía al principio de la entrevista, por recibir la llamada Disfrón. Y, directamente, nos vamos al... al set. Pues ahí vamos. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Saludo. This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Where ever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready. I'll win. This is how we manage to share your feet. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.